Ministerio del Interior Ministerio del Interior desde el perfilamiento de los contenedores hasta obviamente ya la apertura la inspección con canes y la inspección con medios técnicos y también la inspección de los núcleos que salvan fuera de estos puertos hoy con la suscripción de este convenio institucional que como lo reitero cuenta con el apoyo del Ministerio del Transporte y Obras Públicas con el Ministerio de Comercio Exteriores y con el Servicio Nacional de Adorno lo que buscamos es implementar todos estos esfuerzos a un objetivo común ya en el año anterior habíamos hecho un gran esfuerzo habíamos levantado ya un proceso de necesidades hoy con la suscripción de este convenio conformamos un comité técnico que validará estos esfuerzos anteriores y que sobre todo pondrá ya un cronograma preciso y fijo para poder implementar estos grandes avances sobre todo en mecanismos no intrusivos ¿por qué mecanismos no intrusivos? porque también estamos orientados a la perspectiva de poder ayudar a todos los procesos de importación y exportación para que sean cada vez más ángeles cada vez más eficientes sobre todo también que la marca y el posicionamiento del país a nivel internacional permita que contemos con la confianza internacional en estos procesos Ministerio del Interior ¡Gracias! ¡Gracias!